Cuéntame tu video Bueno, un video así Canta, canta No, quiero verlo en un video Un mensaje Un mensaje No, es como tu ojo, o sea Más lento que tu ojo A ver Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje para Rocío Un mensaje para Rocío Pero más bonito puede Es el cumpleaños en Chile Porque es la tinta de la cabeza Enséñanos el corte Mira, pone marcada Rocío, Rocío Rocío, gracias por todos los papelitos Los chicles que le dice que más Brindad ahora No nos vamos a morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? No me da Es muy bien Ven Ven Gracias Chío Y yo a veces pienso que soy el peor de salón Pero cuando te veo Me doy cuenta que el rojo está mal Diego, di algo Habla con el Chío Habla con el Chío ¿Tú ve qué? ¿Tú ve qué? No, no, no Chío Ante cámara No lo has tenido que te amo ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Vengan, te chico Vengan, te chico ¿Tú también? ¿Tú más pestañas? ¿Tengo varias? No, pero caído Mira eso ¡Hola! ¿ Apa, unquote Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Si, la verdad Ah, tú te pasas de frente. No, yo no lo paso a ese niñito, a ese niñito es lindo. Mira la tonita. Es para eso sobrado, ¿verdad? Ya, vamos a seguir enfocando. ¡Esto es todo, vamos a ponerle todo el tiempo! ¡Era el depoto! ¡Ada, anda, enfocame el depoto! ¡Oye! ¿Cómo haces? Chachita, chachita. Estamos haciendo un videoclip para Chío. ¿Qué tiene que decir Chío? Yo tengo que decir Chío que es una loca miércoles. Ya, es una loca.